El virus COVID-19 cobró la vida de otro héroe de capa blanca, de aquellos que están en la primera línea de contención de la pandemia. En Lorica, Córdoba, falleció la enfermera jefe del Hospital San Vicente de Paola. Las conmovedoras imágenes corresponden al último adiós que amigos y compañeros del Hospital San Vicente de Lorica, Córdoba, le dan a la enfermera jefe Nora Leonor Serpa Kerguelen, quien luchó por varios días contra el COVID-19. Murió en la mañana de hoy, luego de realizar una lucha frontal contra la COVID-19, la cual no pudo superar aún bajo todos los intentos que se realizaron. La profesional de enfermería de 52 años había recibido la primera dosis de la vacuna, pero lamentablemente el virus fue letal y acabó con su vida. Siempre la recordaremos como la enfermera jefe que batalló a todo momento, en todos sus momentos de labores, siempre fue una mujer intensa, fuerte, en el ejercicio de su trabajo profesional. El Hospital San Vicente de Paola expresa su nota de dolor por esta pérdida a todos sus familiares. En Córdoba, 13 trabajadores del sector salud han fallecido durante la pandemia. Pero ustedes, población en general, que se pueden cuidar, que no están expuestas a diario frente al virus, por favor, quédense en casa para que nosotros podamos regresar a nuestras casas con nuestros seres queridos. Hasta la fecha, más de 3.000 profesionales de la salud en Córdoba han sido inmunizados. Muchas gracias. Gracias.